El grado en Fisioterapia de la Universidad Camilo José Cela es una carrera en constante evolución y crecimiento. El objetivo en el grado es formar a nuestros estudiantes con el mayor abanico de posibilidades profesionales. El plan formativo está ideado con unas importantes bases anatómicas que dan paso a todas las técnicas clínicamente efectivas, siempre respaldadas por una evidencia científica. Dotamos al alumno del conocimiento necesario para evaluar, diagnosticar y tratar cualquier tipo de patología del sistema músculo esquelético. Hemos incorporado ramas de la fisioterapia muy específicas como fisioterapia digestiva, ginecológica, respiratoria, neurológica y deportiva y todo esto está reforzado con prácticas clínicas especializadas. Tenemos un gran número de centros donde el alumno puede desarrollar todo lo que ha aprendido en las aulas que va desde hospitales a clínicas especializadas de neurología, geriatría, pediatría, centros deportivos y clubs de fútbol o rugby. En esta universidad damos la opción de cursar el grado en horarios de lunes a viernes o en fines de semana, totalmente compatible con la actividad profesional de nuestros alumnos. Contamos con un claustro, docente, clínico e investigador y ofrecemos la opción de vivir auténticas experiencias internacionales en Estados Unidos y la India.